¿Por qué es importante asistir al encuentro, al seminario Go Beyond MBA? Porque es un evento nuevo, es muy dinámico, con mucha inspiración, con buenos oradores, es interacción y es una manera para pensar en otras maneras, ejemplos buenos, y sí, para un conciencia en el futuro y para empezar un movimiento sobre el liderazgo en el futuro, nueve formas de liderazgo. ¿Quiénes son los oradores, o algunos de los oradores? Tachito Vigil, muy conocido, ex coach de Los Leones. Moira Loa, es una mujer buenísima sobre liderazgo espiritual. Patricia Pérez, ella es una mujer argentina, seis veces nominada por el premio de Nobel de la Paz. Arnald Van Wenger, es holandés, el presidente de Macro Supermercado. Jo, el creador de Go Beyond MBA.